El cuento con PDVSA. Otro fiasco del presidente Petro, esta posible alianza petrolera. Columna de Jaime Pinzón. Resultó un fiasco la anunciada Sociedad de Ecopetrol con PDVSA para la exploración de petróleo y gas en Venezuela, unida al desarrollo de un programa de energías limpias en Colombia. PDVSA está en quiebra. Intervenida por el gobierno de los Estados Unidos se encuentra incluida en la lista Clinton. Sometida a sanciones por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de este país, OPAC, de más de 180 mil millones de dólares. Sus pensionados suspendieron la huelga de hambre, pero insisten en reclamos fundados. Maquinaria desvalijada, puertas arrancadas, taladros inactivos. Gloriferan en diversos sitios. A ningún estado le interesa configurar alianzas con dicha empresa. La producción de petróleo en Venezuela ha caído en los últimos años. Los grandes importadores, Estados Unidos, Japón y Alemania, disminuyeron sus compras. Los malos manejos políticos, la corrupción rampante, hacen que el gobierno maduro siga dilapidando el escaso ingreso de divisas, que no compensa el incremento de los costos de producción y el envejecimiento de los pozos. Uno de los temas más argivos alrededor de cualquier negociación se relaciona con el lavado de activos de la petrolera por cuantiosas sumas. Contradictoria la posición del presidente Gustavo Petro insistir en la disminución de exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro suelo, adquiriendo obligaciones para aumentarla en la vecina nación. Difícil entender su teoría sobre la descontaminación y los objetivos en referencia al futuro ecopetrol, cuyas utilidades han venido a menos y el mandatario tampoco explica cómo se llevaría a cabo la sociedad. Vincular cualquier operación a la importación de gas venezolano a Colombia sería mala decisión. Actualmente no somos autosuficientes e importamos el 17% del consumo interno de gas, pero se han encontrado yacimientos que bien administrados cubrirían las necesidades de la población. De otro lado, ninguno sabe cuáles serían los mecanismos de pago en caso de una alianza y la noticia respecto de ella confirma que se trata de otra iniciativa precipitada, añadida a las numerosas en trámite o formuladas a través de mensajes extraños que confunden a la sociedad. El gobierno continúa haciendo anuncios y estudios que lo respaldan. La sociedad de ecopetrol con PDVSA es un cuento que nada contribuye al manejo positivo de la economía. Coda. Resulta también desacertado el anuncio de revolcón en el área de la infraestructura. La aparición por decreto del Instituto Nacional de Vías, INVIR, que según el presidente Petro se encargará del Programa de Caminos Comunitarios, ya no la ANIC, en coordinación con las Juntas de Acción Comunal, CABILDOS, organizaciones populares, instituciones comunitarias, con exclusión de los profesionales de las empresas de ingeniería. Y sin que esté clara, la forma de competir en procesos de selección para ejecutar los recursos del NACIERTE Instituto. Oportuno es que la Sociedad Colombiana de Ingenieros pida el cumplimiento de la Ley 842 del 2003, reglamentaria del ejercicio profesional de la ingeniería. Si se habla de habilitar al ejercicio y la armada para asumir horas de infraestructura, el don del acierto no aparece.